La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 Fíjate que no dice que somos hijos de Dios por creer y nuestro batismo, por creer y arrepentirse de los pecados, por creer y ir a la iglesia, por creer y hacer buenas obras. No, no, solo por creer, porque Jesús ya vivió esa vida perfecta que nunca podría. Él tomó mi castigo en la cruz, fue el infierno que yo me merecía. Y Jesús y todos los muertos, y solamente por confiar en ese sacrificio y no mis propias buenas obras, no hay una mezcla que pueda hacer. La Biblia dice, y si por gracia ya no es obras de otra manera, gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia de otra manera, obras no son obras. Entonces, si estás confiando en ambos, ve la descripción, mire el video para estar 100% seguro que tienes vida eterna, es mucho más fácil que piensas.